Aquí les traigo otro nuevo video de la gente que les gusta jurar y cuando les juran se sienten bien. Miramos a ver que dice Dios. No jurar. Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados no jurás, no jurarás en falso y cumplirás lo que te has jurado al Señor. Pero yo les digo, Cristo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios y por el trono de Dios ni por la tierra que es la tarima de sus pies. Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu propia cabeza pues no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Creo que aquí no hay que explicar porque es claramente que es malo jurar. Y cuando les digan juren ustedes automáticamente tienen que saber que es malo porque aquí lo está diciendo la escritura que no es bueno jurar. Siempre tenemos que decir sí o no como está escrito en la escritura. Si añades otra palabra aparte del sí y no proviene del demonio como está escrito. Aquí lo dejo con este video. Suscríbanse más escudriñando la escritura. Gracias.